El cabildo cruceño desde 30 de septiembre determinó ir a un paro indefinido el 22 de octubre si el gobierno no decide realizar el censo en 2023. Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, afirma que no es posible realizarlo en aquella fecha, señalando que aún queda pendiente una mesa técnica con Santa Cruz el 11 de octubre. Queda pendiente el 11 de octubre la instalación de una mesa técnica, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Planificación, la Organización de Naciones Unidas, el Fondo de Población, la CEPAL, la CELADE, con sus organismos respectivamente, para que se pueda sustentar el cronograma que han presentado. El plazo de los 120 días, ya lo hemos explicado, es imposible, se lo han dicho los organismos internacionales. De acuerdo a estos estándares se necesitan 12 meses para poder presentar los datos después del censo de manera responsable con la metodología que mencionábamos.